Un consejo que les doy a las personas que quieren involucrarse en la fotografía y el cine es que miren y observen a sus referentes, esos fotógrafos y cineastas que los atraen, que les gustan por alguna razón. Investiguen, imprégnense de ellos, tomen su cámara y experimenten, practiquen y practiquen y practiquen. Soy Javier Sánchez, nací en la Ciudad de México, donde mi amor por la comunicación y la creatividad comenzó, recorriendo un camino que hasta el día de hoy está en constante aprendizaje y evolución. Hace ya dos décadas que vivo en Argentina. La mezcla de cultura entre México y Buenos Aires ha nutrido mi creatividad y mi visión artística. ¡Gracias!